En el vídeo de hoy voy a responder a una pregunta que me hacéis muy a menudo y es ¿Má, qué difusor necesito? O ¿Má, cuál es el difusor más silencioso? O ¿Má, qué difusor pongo en el cuarto de mis hijos? Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a responder todas estas preguntas. Me presento, soy María Ángeles Marín, Mamarín, fundadora de Mamá Esencial y en este canal vas a encontrar un montón de recetas, de cosas que utilizamos cada día, en nuestro día a día, para vivir una vida lo más natural posible a través de las cosas que utilizamos, de los aceites esenciales, de los suplementos y de un montón de cosas más. Espero que lo disfrutes y si te gusta el vídeo, por favor, no te olvides a darle like y suscríbete también al canal si no quieres perderte ninguno de los vídeos que subimos cada semana. Bueno, ¿Cómo te voy a enseñar? ¿Cómo vas a aprender qué difusor necesitas en casa? Te podría, no sé, pues por ejemplo, que tengo aquí este difusor que se llama Búho de Young Living, pues te podría pues dar toda la ficha técnica, pero creo que eso es un poco aburrido. Te voy a explicar principalmente, te voy a enseñar, vamos a ir por mi casa, te voy a ir enseñando los diferentes difusores que tengo en casa porque tenemos muchísimos difusores en cada, casi cada habitación. Yo creo que donde no tengo difusores en el baño, porque lo que hacemos es que cuando queremos poner el difusor ahí, pues ponemos uno de los difusores que tenemos con USB como este, por ejemplo este, que ahora hablaremos de él, o también en el garaje tampoco tenemos difusor y ocasionalmente sí que pongo un difusor con la mezcla purificación. Y yo creo, Miguel, ya está, ¿no? En la entrada tenemos y en un pasillo no hay el de las habitaciones, pero ya con todo el aroma que viene de las habitaciones, pues ya también ahí se nos ambienta el difusor. De hecho, hay estancias como la cocina o el despacho, donde estamos aquí ahora, o el salón donde tenemos dos difusores. Y ahora te explicaré por qué, la razón por qué y vamos a ver los difusores por casa. Una cosa muy importante antes de entrar a explicarte cada difusor o por qué tengo este difusor o no, trucos y cosas que tienes que saber. Lo primero, si tienes en casa niños, pues los difusores que tienes que utilizar tienen que ser difusores, pues que no tengan partes delicadas, como ahora te enseñaré el difusor Aria, que tiene una campana de cristal, o el difusor Lantern, que es de cristal y de hierro, y si se cae una de las piezas, pues se puede romper. Entonces, opta por difusores así que ellos mismos, pues ahora los veremos, puedan abrir y cerrarlos sin problemas. Esa es una parte también muy importante. Otro truco también muy importante que siempre digo, ten al lado de tus difusores agua, una botella de agua, y tus aceites esenciales. ¿Cuántas veces no pones el difusor o no ponemos el difusor porque no tenemos el agua al lado y nos da pereza levantarnos e ir a por el agua? Bueno, pues eso sería como dos truquitos muy importantes que quiero que sepas. Ahora vamos a empezar, vamos a ir de arriba abajo de mi casa, vamos a empezar en el despacho, que estoy aquí en la guardilla, que es nuestro despacho de mamá esencial, donde te voy a enseñar qué difusor tengo. Vamos allá. Bueno, este es, aquí estoy en mi despacho, este es donde tengo mi escritorio, que le he dicho a Miguel, por favor, que salga poquito porque tengo ahí todo lleno de papeles. Mirad, este es el difusor que yo utilizo en mi despacho. Este difusor se llama Aria y lo que os decía, veis que tiene esta campana de cristal, entonces al tener la campana de cristal, este para mí no es un difusor, que sería apto para niños, porque si quieres que tu hijo pueda poner su difusor en su cuarto o en el salón para darles autonomía, pues con este estarías tú yendo detrás para que no se le cayera y se rompiera. Este difusor a mí me gusta porque este es el que tiene como más amplitud, o sea, más amplitud, este es el que cubre más espacio por metros cuadrados. Este difusor está pensado para espacios amplios, bueno, 40 metros cuadrados y además tiene este mando, ¿vale? Entonces este difusor para mí sería, además tiene las luces, bueno, todos los difusores tienen luces, para mí este difusor sería el ideal si tú quieres cubrir un espacio amplio, como por ejemplo un salón, una zona de trabajo de oficina, si tienes una cocina muy grande, pues este sería tu difusor. Ahora vas a ver que yo de estos tengo tres en casa, tres difusores arias, sí, tres tengo, ¿por qué? Porque, pues gracias a Dios vivimos en una casa que tiene los espacios abiertos y amplios, entonces yo quiero cubrir el máximo de espacio con el difusor. Si os fijáis, tengo al lado mis aceites esenciales y también, bueno, pues tengo siempre cerca la botella de agua, que de hecho este es el mismo agua que utilizo para beber, o sea, como yo siempre estoy bebiendo agua mientras trabajo, pues este es agua de la osmosis, que es la misma que le he hecho al difusor. Aquí, por ejemplo, pues me da igual si el difusor es un poco más ruidoso o no, aquí no me molestaría el tema del silencio, de hecho este, pues mirad, este hace hasta musiquita, ¿vale? Y cambia también las luces. Si para ti el tema del color es importante, como es mi caso, yo dependiendo de qué situación, pues quiero un color o quiero otro, por ejemplo, para en el salón por la tarde, a mí me gusta este color, naranjita o, a ver, el verde me encanta también, bueno, ya veis, bueno, pues este sería el difusor, espacios amplios, que tiene el borboteo de la música, tiene la musiquita, ¿pondría yo este difusor para dormir en mi habitación? No, yo este difusor lo usaría, lo que os digo, para salón, para cocina, para oficinas, para espacios muy amplios, ¿vale? Vamos al siguiente difusor. Bueno, ahora estamos en nuestra habitación y este es mi ladito de la cama y en nuestra habitación utilizamos este difusor, que si os digo la verdad, ahora no me acuerdo cómo se llama, porque creo que de hecho ya no se vende en Young Living y ahora os explico una cosa muy importante y este difusor, mirad, está soplado, es una obra artesanal, cada uno estaba hecho a mano y es muy, muy bonito y lo tengo en nuestra habitación, mirad, todos los difusores igual, tienen como una rayita, se llenan hasta un tope y ya lo cierras. Este difusor no es especialmente silencioso porque eso es una cosa que tienes que buscar, muy importante y ahora os diré cuál es el difusor más silencioso para mí, que os lo voy a enseñar, lo tengo en la entrada de casa, pero aunque no es especialmente silencioso, me gusta mucho por el diseño y por eso lo tengo en la habitación, porque me encanta el diseño. Este además me gusta mucho porque yo no quiero tener el difusor, la luz encendida toda la noche, de hecho lo enciendo pero apago la luz y aquí le puedo dar a la opción de apagar la luz, entonces es muy importante que busques eso también en tu difusor. Si un silencio mínimo, que es lo que hace este difusor, o sea un silencio, un ruidito mínimo, que este difusor hace un poquito de ruido, pero con la luz apagada no me molesta. Entonces a mí personalmente ya Miguel, ¿sí Miguel? Que dormimos juntos, pues este no nos importa. Entonces en nuestra habitación yo lo que he buscado ha sido el diseño bonito, porque me importa que esté bonita la habitación, que la luz por la noche se pueda apagar y también esta tiene una opción muy buena y es que lo puedes tener encendido hasta tres horas, lo puedes dar a la opción de cuánto tiempo lo quieres tener encendido. Entonces yo muchas veces también lo que hago es que lo dejo encendido las tres horas. ¿Qué pasa si no se me acaba el agua? ¿Al día siguiente le vuelvo a rellenar? No. Como está dentro del aceite esencial, casi no se ha evaporado nada, al día siguiente lo vuelvo a encender y me sigue utilizando y dejo que se acabe el agua que tiene dentro. Una cosa muy importante que os digo de los difusores es que yo utilizo solo aceites esenciales de Young Living. Entonces también utilizo solo difusores de Young Living porque el plástico con el que están hechos están todos testados para que con los aceites esenciales de Young Living no se estropeen. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque los aceites esenciales de Young Living son aceites esenciales 100% puros, es decir, que no llevan ningún añadido sintético, que no llevan aceites vegetales incluidos, o sea, quiero decir, en el botecito, es decir, en este bote de aquí, no, pues aquí solo hay aceite esencial. Por ejemplo, con los aceites cítricos que reaccionan mucho con los plásticos, si utilizara otros difusores cuyo plástico o el tipo de plástico con el que están hechos no está testado para los aceites esenciales de Young Living, pueden estropear el difusor que has comprado. Yo por eso solo utilizo difusores de Young Living con aceites esenciales de Young Living. Vamos a la habitación de las niñas. Bueno, estamos ahora en el cuarto de Ana, de mi hija mayor, que Ana es de las tres la única que es incapaz de acostarse y no encender su difusor. Así que, aunque Ana es ya adolescente, voy a aprovechar para hablar un poquito sobre cómo utilizar los difusores con niños. Lo primero, Ana tiene aquí su buhito, esta es una edición especial de Navidad que le encanta, y cosas importantes para utilizar aceites esenciales con niños. Lo primero, lo que os decía, que ellos puedan, si quieren, encender su difusor, incluso es algo que les gusta mucho. Este difusor en concreto, Ana no le pone música, pero tiene para ir a dormir porque no le apetece o no lo necesita, porque Ana cae como un tronco en la cama, pero este tiene diferentes tipos de música, como tiene una nana, tiene pajaritos del bosque, tiene olas del mar, si no me equivoco, y no sé, ahora no me acuerdo muy bien cuál más. Se enciende así por las patitas, y es muy cómodo y es muy práctico. Mirad, además es un difusor pequeñito, que incluso este hasta nos lo llevamos de viaje. Por ejemplo, el fin de semana pasado, que nos fuimos de viaje, ella se llevó su difusor para poner en el cuarto, y yo me llevé el mío. Entonces es un difusor chiquitito manejable. Es muy importante también, de todas maneras, aunque estemos tranquilos con los niños, tener en cuenta que si se cae, aquí que está la parte mecánica, se te puede estropear por el golpe. Entonces en ese sentido, bueno, pues hay que vigilar un poquito. Otra cosa importante con niños, mirad, yo Ana solo tiene un aceite esencial, porque yo le digo, Ana, parece que nos regalan los aceites esenciales, y ella sabe cuántas gotas poner de aceite esencial, y solo tiene uno en concreto. Y cuando se le gasta, pues cambiamos, ella elige y elegimos otro. Entonces también no es que tiene como un montón de aceites esenciales, sino que vamos pues uno por uno. Y después, bueno, aquí tiene también ella los que más utiliza por la noche, que tiene el DJI y el IMU Power. ¿Vale? Los tenemos aquí. Entonces, cosas importantes a tener en cuenta a la hora de tener el difusor con los niños. También, si el niño es muy pequeño, a lo mejor lo mejor es encender el difusor media hora antes de que el niño vaya a dormir, dejar la puerta abierta y apagar el difusor. Y entonces ya con el aroma que hay en el ambiente, ya es suficiente para que el niño se sienta a gusto en su habitación. De hecho, cuando tú enciendes el difusor, yo muchas veces lo enciendo antes de ir a la cama, y cuando entras ya en la habitación, ya estás inhalando el aceite esencial y ya es como que te estás predisponiendo para el sueño. Así que eso también va muy bien, ponerlo antes de ir a dormir. Después, que sea un material que sea resistente, ni cristal, ni hierro, ni nada. Y después, otra cosa importante, que no haga mucho ruido. Este difusor hace un poquito de ruido, pero a Ana, como duerme como un tronco, no le molesta. Entonces, si tu niño ves que le molesta o te dice mamá, no me lo pongas, pues cambia de difusor. Que yo, por ejemplo, Lea, este dice que para ella hace mucho ruido, entonces tiene el difusor Dewdrop. Que ahora os lo enseñaré, que en lugar de ir por cada habitación y enseñaros los mismos difusores, os lo enseñaré, que lo tenemos en la entrada de casa. Bueno, pues vamos ahora a la cocina o al salón. Ahora vemos. Vamos para allá. Vamos a la siguiente planta. Bueno, aquí estamos en otro de los cuartos de las habitaciones de las niñas y me he venido a este cuarto por un tema en concreto. Mirad, me he venido, este es el cuarto de abril y, por ejemplo, abril no enciende el difusor cada noche, sino que ella solo lo enciende cuando lo necesita. De hecho, mirad, aquí tiene la mezcla RC, que es la que se ha estado poniendo en su difusor estas noches porque necesitaba un poquito por el tema de que estamos en invierno y con el frío. Mirad, el difusor de abril, este, a mí me gusta mucho porque es un difusor también que podrías utilizar perfectamente en un cuarto para niños porque, fijaros, es solo una tapa de un material que no es delicado, se rellena fácilmente y, además, este es un difusor también pequeñito que lo puedes colocar en cualquier sitio, no ocupa espacio, es súper mono y también te lo puedes llevar de viaje. Este es otro de los difusores que también nos llevamos de viaje porque, por ejemplo, yo, el de nuestra habitación es un difusor que no se mueve de la habitación, es un difusor con una campana de cristal que es delicado, entonces nos llevamos otros difusores y este ha venido con nosotros muchas veces de viaje. Entonces, este cumple, pues igual que el difusor Búho y otros que son chiquitos, las dos funciones de te sirve para tener en el hogar, para que quede bonito y decorado. Fijaros que, tin, abril, su color favorito es el azul. Azul, 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 cositas azules. Entonces, este le encajaba perfectamente en su habitación. Como veis, para mí también es muy importante que los difusores sean bonitos y hoy en día, bueno, hay difusores preciosos. Pues nada, este sería otra manera de qué difusor necesito, uno que voy a utilizar ocasionalmente. Pues este tipo de difusores va genial. Bueno, estamos en el salón de casa y este es uno de los difusores, tengo dos, que ahora os enseño el otro, que tenemos en el salón. Mirad, como os decía antes, este es otro difusor Aria que tiene por lo menos 8 o 9 años y aquí sigue al pie del cañón. También si os preguntáis, me decís ¡Ay, ma, que el difusor es negro! Sí es negro porque lo pintamos y de hecho tenéis un vídeo en el canal donde os enseño cómo cambiar de color vuestro difusor, la base, con spray. Bueno, pues este difusor está aquí porque es que llega a más de 40 metros cuadrados. De hecho, nuestro salón mide más de 40 metros cuadrados. Entonces, esa es la razón por la que tenemos dos difusores. Ese difusor es como que llega como más a toda la zona de la tele, donde tenemos la mesa del comedor y aquí también es donde tenemos todo nuestro, todos los aceites que tenemos en la zona del salón. Como veis, tengo muchos aceites y me dirás, ¡Ostras, ma, pero cuántos tienes! Bueno, también os digo que llevo 10 años comprando aceites esenciales que no caducan y que no utilizas cada día un porrón de aceite esencial para echar en el difusor. También os digo que yo en este difusor he hecho como mínimo cada vez que lo enciendo de 10, 12, 13, 14 gotas, ¿vale? Porque es una zona muy amplia. En cambio, en el difusor de la habitación a lo mejor he hecho 5 o 6 gotas porque estoy justa pegada al difusor, pero aquí no, aquí es una zona muy amplia, entonces necesitas echar más gotas. Y este sería el difusor para el salón. Me da igual si hace ruido o no hace ruido porque estamos en el salón, no necesitas silencio. Puedo también ponerle el color cuando estamos por la tarde descansando, que es cuando más... Aquí este lo encendemos por la tarde, más que nada, porque por la mañana no estamos en el salón. Entonces, es muy placentero ver la luz, el ruidito, le puedes poner también la música esta que trae de tipo oriental y va muy bien. Sí que es verdad que este difusor, como es tan antiguo, cuando llegan las 3 horas se apaga. Entonces lo vuelvo a encender porque como le queda agua, pues lo vuelvo a encender. Y os voy a enseñar el otro difusor que también tengo en el salón. Me voy al otro lado. Bueno, como os decía, en el salón tenemos dos difusores y mirad, el otro difusor que tengo es este, es el Lantern, que está en color gris y en color blanco. ¿Por qué tengo aquí otro difusor si tengo ya uno en el salón? Lo primero que os decía es porque es un espacio muy grande. Si os fijáis, este no lo tengo ahora encendido porque tengo encendido el área, pero este es como una extensión de mi oficina. Este rinconcito, aquí tengo, mirad, mi portátil, mis apuntes de estudiar y entonces muchas veces por la tarde me enciendo este difusor también aquí cuando sé que voy a estar aquí trabajando. Y mirad, ¿veis? Tengo cerca de mí, bueno, pues tengo el aceite, los últimos días estoy poniendo el aceite release, entonces lo tengo aquí puesto y lo que os digo, también tengo siempre agua, que en verdad el agua va ahí con su vaso, que es el mismo que utilizo para echar, lo que pasa que para que no saliera en el plano la he puesto aquí. Pues tengo otro difusor aquí, este también es un difusor que no es silencioso, o sea, hace su ruidito y no sería un difusor que utilizaría para la habitación, pero me parece un difusor precioso para poner tanto en el salón como en terraza o balcón. Y me dirás, ¿pones el difusor en la terraza o en el balcón? Pues sí lo pongo y se percibe un montón el aroma. Cuando tú pones un difusor al aire libre y estás cerca, es maravilloso. De hecho, nosotros ponemos mucho este fuera y ponemos o citronela o lemongrass, muchas veces en verano, vigilar con el lemongrass, que les gusta mucho el olor a las avispas y sería otro difusor que podrías utilizar también para el aire libre. Lo que os decía de este difusor, fijaros, este está hecho de cristal y de hierro, entonces este no sería un difusor que yo recomendaría, lo pongo en su sitio, para utilizar si tienes niños alrededor. ¡Ay, que acabo de tirar la lámpara! Esta es la lamparita para leer y me la he tirado encima. Mirad, ¿veis? Es que este rinconcito es ideal aquí para leer, para poner un difusor, ahora que estamos en invierno con la mantita y entonces también pones las luces de colores, pues a mí me gusta mucho el naranjita para poner en el salón. Bueno, vamos a... Nos falta ya solo la cocina y la entrada, que os voy a decir que, por ejemplo, en la entrada de casa solo pongo un aceite esencial y os voy a enseñar cuáles. ¡Vamos a ello! Bueno, estamos en el recibidor de casa, aquí es donde están los abrigos, los pozos, los zapatos... De hecho, mirad, este es el zapatero de casa y aquí tengo siempre el difusor Dewdrop y básicamente lo enciendo casi cada día, si no cada día. ¿Por qué tengo aquí un difusor? Mirad, primero, además, solo tengo la mezcla purificación, que es una mezcla que viene en el kit de inicio y que se especifica para el tema de comerse, literalmente, no enmascarar, no esconder, sino eliminar los malos olores. Cuando nosotros nos vamos de casa, las perras, tenemos dos perras, se quedan aquí abajo y cuando abres la puerta, pues ya sabéis, es un espacio chiquitito, aunque tiene abierto para arriba, para las escaleras, es un espacio pequeñito con puertas cerradas donde se acumula el olor. Entonces huele mucho a perro. Entonces, muchas veces, nada más entrar, lo primero que hago es, mirad, poner el difusor, tengo aquí siempre agua y entonces ponemos el difusor. Mirad, este es el difusor Dewdrop. Este es el difusor que yo os digo que para mí es el más silencioso. De hecho, es de mis difusores favoritos. Me encanta la forma también que es como una gota y es un difusor, es un top ventas. Yo creo que de este viene en el kit de inicio y yo creo que es de los que más se vende también. El difusor Aria también está en el kit de inicio. Y os quería decir una cosa muy importante de cara a qué difusor necesito. Si es para una persona mayor, una persona ya más anciana que no tiene, muchas veces, les faltan fuerzas en las manos. Mirad, este difusor pues cuesta un poquito de abrir. Además, tiene esta segunda tapita, digamos, que otros difusores no la tienen. Entonces, si es para una persona mayor, a lo mejor este difusor, cuando lo cierras, necesitas dejarlo, no encajado, porque esto se encaja así, pum, se cierra, sino que simplemente necesitas dejarlo encendido, puesto así por encima para que le resulte muy fácil a las personas mayores que tanto beneficio no hacen los aceites esenciales, dejarlo encendido. Este difusor es también un difusor muy antiguo, tiene muchísimos años. Los difusores de Young Living, si los cuidas, los limpias, duran un montón de años y de hecho, a mí, el único que se me ha partido de Dewdrop de los antiguos fue porque se cayó al suelo y se estropeó la maquinaria. Fijaros, de hecho, ahora los difusores Dewdrop tienen opción de tiempo, de luces, de encendido, de apagado, para alternar que se encienda o no, intermitente y este solo tiene un botón encendido, sin luz, está encendido sin luz y apagado. Fijaros, entonces, pues nada, os lo digo porque si os llega, os llegará con más botoncitos. Entonces, esto es el difusor que yo necesito para tener en el recibidor de casa. Además, una cosita, purificación a nivel energético es un aceite que purifica todo lo que va entrando en nuestra casa. Bueno, bienvenidas a mi cocina que esta cocina ya la conocéis pero muchas veces del otro lado, de este lado no. Mirad, aquí tengo también mi otra base de aceites esenciales que aquí tengo, bueno, pues mirad, los de la línea para cocinar y también tengo aquí otro difusor Aria. Gracias a Dios tengo una cocina muy grande, me encanta mi cocina y aquí paso mucho o pasamos mucho tiempo en casa porque también al trabajar en casa pues hacemos comida, o sea, desayuno, comida y cena en casa. Entonces, pasamos mucho tiempo aquí, mucho tiempo en familia, entonces también encendemos aquí mucho el difusor. De hecho, el que tengo en el salón, que esto es un espacio abierto que viene del salón a la cocina, solo hay como una puertecita, bueno, un espacio, el olor del salón no llega a la cocina, entonces tengo aquí otro difusor porque los espacios son muy grandes. Aquí también tengo el difusor Aria, ya os habéis dado cuenta de que me encanta el difusor Aria, este difusor es bastante nuevo, de hecho, tiene el mando, dura hasta seis o doce horas sin que se apague, puedes elegir el color que quieras, también, a ver dónde, aquí veis los colores, depende, también, me encanta, ay, es que este no tiene el rojo, el de nuestro cuarto tiene la luz roja, entonces, pones también el que te apetece y aquí nos llega para todo el espacio también. Y después también veis que tengo ahí otro difusor Lantern en blanco, este lo encendemos ocasionalmente, muchas veces, y es cuando este, el Aria no lo tengo aquí encendido, encendemos este de aquí atrás, realmente este no haría falta en la cocina, pero yo lo tenía porque o lo compré o me lo regalaron o me lo gané, no lo sé, entonces me daba pena tenerlo guardado en una caja y digo, pues sabes qué, lo dejo aquí puesto que es precioso y queda muy bonito también para decoración y ocasionalmente lo que os digo, también lo enciendo, no lo enciendo a diario, el que enciendo a diario es el Aria, pero este también lo tenemos por el tema de la decoración. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo sobre qué difusores utilizar en tu hogar, espero que te haya servido y si tienes cualquier duda ya sabes que lo puedes dejar aquí abajo, a modo de resumen, decirte que elijas el difusor acorde a tu espacio, si es más grande, si es más pequeño, si necesitas un difusor, si necesitas dos difusores, elige también el difusor si es para dormir, que haga más ruido, que haga menos ruido, te molesta el ruido, no te molesta, cómo eres tú a la hora de ir a dormir y lo que siempre os digo, para mí el que menos ruido hace de todos los difusores o el que yo menos percibo es el difusor Dewdrop, que aunque en nuestro cuarto tenemos otro difusor, yo personalmente creo que no hace mucho ruido, pero este ya creo que está también descatalogado de Young Living. Cosas a tener en cuenta también, si el difusor, si tus niños lo van a poner, lo van a quitar, pues no tengas difusores delicados con partes de hierro o de cristal que pueden romper y también una cosa muy importante, si el difusor lo van a manejar personas mayores que tienen problemas en las manos de dolores, de dificultad de movimiento y todo eso, pues que sean difusores fáciles de abrir y de quitar la tapa para que ellos puedan encender el difusor cuando lo necesiten. Bueno, pues yo creo que no me dejo nada más y si me dejo algo, lo dicho, déjalo en los comentarios y te contesto lo antes posible. Un besico y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.